oh hola sí qué tal amigos cómo están bueno espero que todos estén bien y ahora quiero presentarles la cacería de esta semana y aquí enfrente tienen los primeros tres y de enseguida les presentaré lo demás que pude conseguir en esta semana acá está el primero también pueden ver es un 73 for falcon muy bonito aunque muy bonito vamos con el siguiente que está acá fuera de onda ok vamos allá con otro también que encontré en este día un nuevo modelo pueden ver siguiente bueno agarre otro falcon fueron dos bueno también agarreó esta de matchbox muy bonita es una ford f-150 vamos con los siguientes tenemos acá ok bueno agarre un paquete como pueden ver bueno bueno voy a tener un poquito de problemas de enseñárselo todo pero voy a tratar de hacerlo mejor como pueden ver como pueden ver ok ups disculpen vamos a enseñárselos acá está ok muy bonito el paquete muy bonito el paquete vamos al siguiente como pueden ver también logré agarrar esto me gustó son llantas de goma son llantas de goma está muy bonito interesante fuera de onda siguiente vamos con también con uno de star wars agarramos la ford transit la super van me gustó también muy bonita el color y todos los detalles como pueden ver como pueden ver 600 de goma verdaderas y el último pues que agarre fue este también de fast and furious como pueden ver es el forescore y pues bueno yo creo que todos lo han visto y enseguida también amigos pasen a suscribirse no se les olvide like comenten y también enseguida les voy a poner un custom que tengo también de un forescore y parecido a este so ok amigos eso es todo por hoy y hasta luego chao